Como Guti estaba en modo selección, tomé el tiempo de ver un partido viejo, bueno uno de Peckerman, tampoco tan viejo. ¿Cuál de los dos? Bueno, vi los dos, porque había uno de Perú, contra Perú, 2 a 0 y el 3 a 0 contra Uruguay, o 4 a 0, perdón, donde metió dos goles de esteo, aquí en Barranquilla. Y también vi el partido claro de Colombia contra Alemania en el 90. Y bueno, me pareció interesante el artículo, la encuesta que hizo del tiempo, sobre cuál es mejor, el 90 o el 2014. Porque yo creo que de verdad es un debate bastante interesante. Para mí es un debate entre estilo y resultado. Ahora, yo te puedo decir algo que estuve en los dos. Sí. No, y por eso quiero aprovechar que tenemos a Iván también. Iván también. A mí personalmente, el del 90 me impactó muchísimo porque muchísimos años que Colombia no participaba en un mundial. Y esta selección tenía una, siempre la comparaba un poco con el toque-toque, con el estilo del equipo de Brasil, de la selección brasileña. Sí. Era como una versión de Brasil más compacto, más defensivo. Además, teníamos... Era el Dream Team colombiano. Un Dream Team colombiano. Básicamente. Básicamente. Y la emoción era muy grande. La expectativa de todos nosotros era muy grande. Entonces, era como romper con ese ciclo, como lo que pasó con los Red Sox. Cuando rompieron esa... 2004. Fue en el 2004, ¿no? Sí, cuando ganaron la Serie Mundial. ¿Después de cuántos años de no ganar? Uf. Más de 100 años. Unos 80 o 90 años. Yo pensé que habían llegado a los 100 años. No, no, no. Los Cops de Chicago, sí. Habían llegado a más de 100 años. Ellos sí habían llegado. Como 116 años. Pero cuando se rompe eso, nosotros dijimos, ya. Rompimos esa barrera y yo creo que a partir de ahora... Bueno, después de ahí pasamos todavía unos 15 años en el desierto, pero... Sí, unos 20 años en el desierto. Pero igual regresamos en el 94. Unos añitos. Regresamos en el 94. Sí, bueno. Después del 94... Regresamos en el 94. Pasamos unos... Un tiempecito. Unos 20 años en el desierto. Yo creo que el 90, lo que fue la base fundamental para el 94 y hacer esa eliminatoria que se hizo. Sí. Porque el 98 llegó a una selección que no hizo el recambio generacional. Sí, sí, sí. La verdad es que Colombia el 98, recuerdo el único partido fue contra Túnez. Y fue una selección sin chispa donde estaban reventados el amerino. Porque por culpa de Idle Preciado se tuvo que ir a Tino Asprilla y el pibe también tuvo mucho que ver en eso. Bueno, voy rápidamente aquí a leer los equipos de 90 y el 2014. Sí, la alineación. La alineación. Entonces el 90 es, obviamente, Higuita. ¿Vieron el arco? Era un show, era un verdadero espectáculo. Higuita versus Ospina. Me parece que nosotros, por el encanto de Higuita y su manera de ser y su estilo, sobrevaluamos a Higuita. Yo creo que Ospina es mejor arquero. Para mí es más seguro Ospina. Mucho más seguro Ospina. El libro en ese entonces, increíble. En ese entonces, increíble. También el hombre era un espectáculo. Era todo un show. Era todo un show. Un par de pelucones que habían allí, Higuita y el pibe. Pero vamos a recordar que Colombia fue eliminado por un error de Higuita. Sí. Ahí, Leonel Álvarez. En ese mundial. Ah, Leonel también era pelucón. Sí, Leonel Álvarez. Entonces, en 90 tienes Higuita. Chonto Herrera. En Atlético Nacional. Chonto Herrera, en Zúñiga. Chonto. Ah, ok. Bueno, voy a ir por el 90 primero. Luis Perea. Coroncoro. Andrés Escobar, claro. Quildaro, que en paz descanse. Quildaro. Tuve la fortuna de jugar con el Coroncoro Perea aquí en Miami. Ah, ¿sí? Sí, señor. Fuimos a jugar fútbol haciendo una obra. Benéfica. Nosotros tenemos, sí, en la iglesia donde asistimos, hay un equipo de fútbol y vamos a visitar a las cárceles y jugar con los presos que están ahí en las cárceles. Wow. Y entonces, estuvimos con el Coroncoro Perea. Y tengo una foto, ahí se la voy a mandar. Con el Coroncoro Perea. Me imagino que eran presos de menor escala. Sí, exacto. No son los presos de máxima seguridad, exacto. Oye, pero Iván, él todavía vive en Miami. Él vive aquí en Miami. Oye, sería chévere entrevistarlo algún día. Hombre, sí, ¿por qué no? Vamos a ver si lo puedo contactar. No, 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 no. Uno Libertadores del 94 estuvo en el Junior de Barranquilla. Guilardo Gómez, Leónel Álvarez. Ok. Barrabás Gómez. Gómez, sí. Vamos con ese nombre. Sí, Freddy Rincón, claro. Claro. ¿El tren Valencia estaba ahí? No, todavía no había llegado. Él llegó en el 94. El Benito Fajardo sí estaba. Sí, pero estos son los titulares. Bernardo. Ah, titulares. Bernardo Redín. Uf. Ah, claro. Pibe Valderrama y Gambete Estrada. Asprilla, Asprilla es en el 94. 94 y 98. Sí. Y yo creo que Valenciano ya estaba en el 90. No. En la banca. No, todavía no. Era un joven pero no lo convocaron. No lo convocaron. Ok. Los únicos dos jugadores del Junior de esa época fueron Galos Mario Hoyos y si no esto iba Rubén Darío Hernández, ¿no? Sí, porque el pibe está jugando ¿dónde en esa época? ¿En el Cali o en el Montpellier? Yo creo que no estaba en el Montpellier. Porque recuerdo... El pibe ya estaba en el Montpellier para esa época. Sí, yo creo que él ya estaba en Europa. Pero ellos habían hecho una dupla genial con Bernardo Redín en el Cali. Bueno, rápidamente. Los únicos dos jugadores que estaban por fuera en ese año eran Andrés Escobar, que estaba jugando con el John Boyce de Suiza y Valderrama con el Montpellier. Entonces, este es el del 2014. David Ospina, Zúñiga, Cristian Zapata, Mario Yepes, Pablo Armero, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Juan Cuadrado, James, Víctor Ibarbo y Teo Gutiérrez. Ahora... Tremendo grupo. Tremendo grupo también. Ahora, si estamos hablando solo de talento, el de 90 yo creo que ya no es. Y si estamos hablando de estilo, pero como dijo, creo que Freddy Dencon mismo lo dijo, el equipo de 2014 tenía más opciones futbolísticas. Claro. Tenía más opciones. Tenía, yo creo... De todos modos ya había una historia de la selección. Algunos que me van a matar por decir esto, tenía un mejor técnico. Porque hay un... Hay un, ¿cómo se llama? Un grupo... De maturana. De maturana. Maturanístico. Exacto. Que es así como una religión. Que para mí ese es el único lado oscuro que yo veo del 90. O sea, si estamos hablando solo como... En términos futbolísticos, maturana era un muy buen técnico. Pero si estamos hablando como líder, ya es otra vez. Yo creo que el tema de maturana en ese del 90 también tuvo que ver mucho con que se lesionó a su delantero 9, que era Arnold Iguarán. Y le hizo la rosca al jugador que le dio la clasificación, el Palomo Zurriega. O sea, la verdad... Es que como yo recuerdo tantas cosas de ese Colombia del 94, tanto del 90, el 94... ¿Cuántos años tenías en el 90, Guti? Tres años. Tres años. No recuerdo tanto. Pero sí, lo que sí recuerdo y escuché, bueno, he escuchado muchas cosas sobre el tema, es que Colombia, ese partido con Alemania, Colombia tuvo para hacer por lo menos cinco goles. Sí, no, ese equipo era espectacular. Tenía todo en un estilo... Freddy Lincoln dijo, nosotros teníamos más conexión con el pueblo. Y es verdad. Ahora, el pibe ya era un personaje internacional. Un personaje internacional. Pero se hizo todavía más internacional después de ese Mundial. Pero es que la mayoría de ese equipo estaba aquí en Colombia. Entonces, en cambio, el 2014, si vemos dos... Por todos lados. Por todos lados. Y en el 2014 ya la mayoría estaba por fuera. Totalmente. Y esa nómina, el 2014, recordemos la lesión de Falcao. Sí, sí, sí. En Valencia se también... No, no, no. Los dos tenían sus lesiones que afectaron, pero definitivamente... Falcao estaba en un nivel muy alto. Pero me gustó el análisis rápido antes de los comerciales. Me gustó el análisis de Abel Aguilar. Que dijo, mira, yo creo que mi selección es superior. Pero nos faltó un jugador como el pibe. Y yo estoy completamente de acuerdo. Eso es lo que faltó. Eso es lo que faltó. Y todavía no tenemos... Bueno, ¿sabes qué? Tú sabes lo que me da rabia después de ver el partido contra Uruguay. Es que lo más parecido que hemos tenido en la selección al pibe ha sido Magnelli. Y no lo convocamos. Magnelli, correcto. Y tú sabes que ellos que han querido ponerle esa carga del pibe al derrama, se la han querido poner a James. Y él no es... Como si James fuera a resolver los problemas que resolvía el pibe al derrama. No. Obviamente no. Son estilos diferentes. La mejor posición de James es como un extremo creativo. Una media punta. Una media punta. Pero él no es el pibe. Él no es el pibe. Y teníamos ese jugador. Lo teníamos y lo dejamos por fuera. Teníamos dos jugadores muy parecidos a ese. Aldo Leado Ramírez, que es un jugador que es muy... Y se lesiona faltando dos días para el Mundial. Y el señor Magnelli Torres, que después nos enteramos que no fue convocado no por nada en específico, sino porque ya tenían a Aldo Ramírez y tenían a Juanfer Quintero. Bueno.